¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Yo les voy a ayudar con un desafío épico de la semana 11. Este desafío nos dice, date un chapuzón con un parásito alienígena. Así que vamos con el intro y les enseño la manera más sencilla de hacer este desafío. Para hacer este desafío vamos a buscar una partida de solo dos, squad, lo que sea, refriega y vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Exactamente aquí. Como ven, estamos bastante cerca del agua y ahí vamos a encontrar algunos huevecillos de alienígena. Ahí está. Nosotros lo trabajamos en un árbol y con eso, ahí está, con las que tengamos un alienígena, ya tenemos nuestro parásito, simplemente nos tendríamos que aventar al agua y se va a desprender de nuestra cabeza. Con eso, ahora hemos completado nuestro desafío lo más rápido y sencillo posible. Espero este video les haya servido mucho y ojalá y me puedan ayudar compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.